En el contexto también, ayer por ejemplo, habló Tamara Petinato, una de las involucradas quizás de manera lateral, pero que también generó algún escandalete. May. Sí, Vale, empiezan a salir los testimonios de los protagonistas colaterales, podríamos decir, ¿no? En su momento Flor Peña salió a hablar Homero Petinato ayer, pero también salió a hablar Tamara Petinato, que estaba directamente involucrada con estas imágenes que conocíamos. Tiene dos partes el comunicado. Primero, ella se hace cargo completamente de conocerlo y de tener un vínculo con Alberto Fernández. Se explica en el contexto en que se grabó ese video, dice, desde que se publicó el video estoy siendo blanco de acosos y amenazas referidas a mi vida privada, plagadas de mentiras e información falsa. Esto es lo primero que dice. Después quiere aclarar que las imágenes corresponden a un almuerzo que tuve con el expresidente luego de realizar una entrevista en Casa Rosada en el marco de un documental para la televisión china en enero de 2022. Esto que también está corroborado, lo del documental. Respecto del trabajo que realicé para la Secretaría de Comercio, quiero aclarar que fui contratada por una productora privada y no cobré el importe que están diciendo en los medios. No me acomodó ni me recomendó a nadie. Ella hace referencia a que se circuló un valor total por el evento y ella cobró una parte solamente por conducir o animar. Y después también ella en alguna parte del comunicado hace referencia a que está siendo utilizada, que ella hace muchos años que trabaja en los medios y dice que en esto ve algo raro y que se sigue extendiendo la violencia hacia la mujer, en este caso hacia ella. Muy bien. Gracias más.